Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CLC Noticias, abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Seriamente disgustada esta mujer entrada en años, dialogó con los medios de comunicación, tras presentar una queja formal por no encontrar a sus nietos registrados en el CISBEN, que actualizó hace varios meses. Sin embargo, cuando se vio obligada a llevar a uno de los infantes al hospital, este no apareció en el sistema. Mire mi señora, es que yo vengo al hospital. Yo soy una señora, tengo 50 y pico de años, 53 años tengo. Yo soy madre y papá de mis nietos, tengo cuatro. Yo los albanicé desde el año pasado que nos hicieron las encuestas. Esta es la hora que vengo a visitar el CISBEN del niño, porque me lo van a hacer una resurgiría en el hospital. Me dice la señora del CISBEN que tengo que ir abajo a la virgen, a la notaría, a que me hagan esta carta de estrejuicio. Ante las constantes quejas por la falta de atención de los niños por no contar con el documento, debió dirigirse a la oficina del CISBEN, donde los funcionarios supuestamente le entregaron una respuesta no muy satisfactoria. Pero el problema no es que uno sea miserable porque vale 12 mil pesos, eso no es tanto, sino la carrera y la responsabilidad de esta gente, de estos señores, qué es lo que hacen aquí en Arauca, qué es lo que hace el gobierno. Por favor, si me sale CISBEN a mí, ¿por qué lo de los niños no lo salen? Sando que los niños lo más importante es tener la salud de los niños. Invito a los funcionarios de dicha dependencia para que se dé prioridad a los niños, pues requieren atención médica de manera rápida y brindarles una explicación a la comunidad cuando un procedimiento no se pueda hacer, con el fin de buscar alternativas y se tiene en cuenta que las largas colas y los trámites que se deben hacer para adquirir el documento son bastante engorrosos. Ahora me encuentro con este problema, entonces ahora que voy y la llevo, ¿quién sabe ahora para dónde me mandarán con esto? Sí, aquí tengo, aquí, aquí, vine aquí, aquí, y aquí estoy, y aquí estoy con los papeles que fui a faturar, que no, mírenlos acá. Me devuelven del hospital porque el niño no aparece en el sistema. CNS Noticias, Arauca, está informada. Habla la comunidad donde usted es el protagonista. CNS Noticias, abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad.